Santiago La encontré sonada por un grillo cantor Y a lo lejos la acompañaba Me piqueteando el coche motor Por la casa de los Pacheco Guitarra, bombo, palmas y mandolín Pa' que vean cómo se toca La chacarera por Ichiri Y si quieren conocer Al gomando neonista como no hay más Oiganlo a don Pedro Vergara Que ni dormido pierde el compás Me han contado que por los pozos No le mezquinan al cantar y bailar Por los pagos de Don Acosta Hasta un kirkincho te hizo tocar Y de Tulum no hay que decir Cuando Doña Dominga sale a bailar Ya lo han dicho con las mejores Yo solo las quería recordar Y no es para no parar Porque el gusto está en la variedad Solo sepan que por mi pago La chacarera me formó el que más Te aseguro que por mi norte El canto criollo no morirá jamás Es un fuego que aunque lo apaguen Una y mil veces renacerá Salta, Santiago y Cucu y la riosa, Catamarca y Tucumán Abran canchas, suenen los bombos Que Don San Antonio va a zapatear Que río seco hasta Cruz del Eje Por sobre Monte Tulum va y Totoral Chambas, Gatos y Chacareras Hasta que el día empieza a aclarar Atahualpa conoció Cerro Colorado y se agerenció Indio Pachi que viva siempre Tu puro canto de corazón Por Jesús María la copla La jineteada, el vino y el amor En tu acento Abel Figueroa Todo mi norte también cantó Cuando el canto es de verdad No hay nada que no pueda detener En la voz que nace del pueblo Vive la esencia de nuestro ser Y no es para comparar Porque el gusto está en la variedad Solo sepan que por mi pago Me aclareríamos como el que más Fuerte el aplauso a la bailarina, che Cuore lo que más